Este municipio cuenta con alrededor de 130 parques, unas 8 plazas en las diferentes... ¿De los cuales esta administración ha construido cuántos? De esos 130 parques. Construido ninguno. Hemos remozado alrededor de 80 parques, con recursos propios, sin contratar a nadie. Nosotros tenemos nuestro propio equipo de soldadores, pintores, escultores y muralistas y paisajistas. Plazas. Hemos construido la plaza de Isla Cotró, la plaza de Camaño y un busto Aguarino Cruz, en la circunción número 2. Y hemos remozado la plaza Juan Pablo Duarte, completa, la plaza Peña Gómez, la plaza de Francisco de Rosario Sánchez, la plaza de Ramón Matías Mella. Muy bien. Guarino Cruz, porque él dijo un busto Aguarino Cruz, pero mucha gente no sabe quién era Aguarino Cruz. Un amigo de infancia nuestro, vivía en el barrio Invi de los Minas cuando yo vivía ahí. Y fue un funcionario de la Junta Central Electoral por mucho tiempo. Falleció hace unos años, pero fue un distinguido municipio de Santo Domingo Este. Ingeniero, yo quiero que usted nos valore lo importante que es el mantenimiento de las plazas. Esa misma que está ahí atrás. Vuelvo y me recuerdo, porque fue que hasta tiro, me tiraron. Bobolo, que ya se había llevado las luces como cuatro veces, la ponían y volvían y lo ponían, y tenía una banda de... Se llevó el jarrón, se llevó los platos de ahí, del lado de los chinos, y volvía, y volvía, y volvía. El gran problema de las plazas es el mantenimiento y lograr que se... Y lograr nada más que lo que esté ahí, a uno no dándole mantenimiento para mejorar, que permanezca. ¿Cuál es el sistema de pionaje, de caliezaje? ¿Qué es que ustedes están utilizando? ¿Por qué vemos que ha disminuido un poco? Porque es que se lo llevaban todo, hasta los bancos, todo, 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 todo. Era un vandalismo increíble. Y yo nada más tenía que ver con las luces, con el alumbrado de los pastos. ¿Cómo ustedes se están manejando en ese aspecto? Cada espacio que se recupera, se le da seguimiento permanente y se le asignan responsables. Además, tienen una ruta y frecuencia de limpieza, de recogida de basura, de reparaciones. Hay un equipo, por ejemplo, que sale diariamente, un equipo de soldadores, se dañó un columpio, van los solos, lo reparan, lo rehabilitan. ¿Y la policía va dando ruta? Sí, y la dirección de seguridad también tiene un esquema de seguimiento a todos esos espacios. ¿No se le están robando tantas cosas, entonces, últimamente? No, no. No, no.